El hombre nace y muere a veces sin vivir, camina desde el niño al viejo sin gozar, de eso que él mismo le llama felicidad, y si la tiene aquí la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra, fruta que llega a pasar sin madurar, si tiene tira o quiere tener mucho más, y es un misterio y es de la vida la sal. Tiene alma de guitarra, encordada de estrellas, y es una falta en vida su corazón, solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar, pero mientras el hombre se asombre lloriría, será la fantasía que Dios creó. Es una lágrima de niño y de Crespi, es monte denso, copla, río y manantial, y es muy capaz de dar la vida o de matar, luz y sombra, tierra arada y arenal. La pucha con el hombre quiere hacer tantas cosas, y nunca es más que cuando tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol, senderos trajilados por sueños y amor. Es un viejo legüero, garroteado de chango, ponzón y vida triste y de carnaval. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar, pero mientras el hombre se asombre lloriría, será la fantasía que Dios creó.